Hola que tal, los saluda Duxativa, bienvenidos el día de hoy, un gameplay de PC, espero que el volumen no esté muy alto, pero creo que está bien así Super Cyborg, este juego está en Steam, me lo recomendaron y vamos a ver como va, no, creo que es solamente con teclado y no funciona con control de Xbox Así que, vamos, New Game, a probarlo Pero no solamente no está en español tampoco, maldita sea Super Cyborg Netplay, oh, un jugador Me recuerda mucho al Metroid, bueno, tiene un aire, a ver, Cyborg 1 Colores Normal Vamos a ver Enable semi-transparency and color blending effect, yes Smooth rotation, yes Ok, vamos a ver esto Nivel 1, player 1, estatus, vida, 4, arma, D Ah, la mierda Nintendo Como contra No puedo saltar, no Alá, la mierda, mira esto A ver, mira esto What? Es contra Alá Te pregunto como salto al cabo Ok, ya sé cómo sentar ¡Ah! ¡No mames, abuelo! ¡Ah! ¡Ah! Ok, si pudiera meter el puto... El puto control de la Echo One sería un poquito más fácil ¡Ah! ¡Vamos a lo hardcore! ¡Ah! ¡Baja, baja, baja! ¡Mira eso, eh! ¡Tributo al contra! ¡Iría a muchos! ¡Ah! ¡Casi arrancado! Estaba poniendo los botones dentro ¡Ah! ¡No mames, abuelo! ¡No hombre! Voy a valer verga acá ¡Ah! ¡Con chino! Ok, ya aprendí a jugar esto O sea, está difícil un poquito Pero se puede No puedo usar control, sinceramente A ver A ver No, no se puede usar el maldito control ¡Caraj! Y lo tengo conectado, eh Y lo tengo... ¡Ah! Y lo tengo conectado, men A ver ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡No! ¡Despacio, espacio, espacio! ¡Ya sé cómo saltar! ¡Ya sé cómo saltar! ¡Es un pedo de saltar, pero! Mi experiencia con contra me puede llevar en algo, ¿no? ¿Y eso? ¡Bombita! ¡Como Dubs Active! ¿La E? ¡Hala mierda, mira! ¡Ah! ¡Taxari Dogget! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Perdí, concha de tu madre! ¡Aguanta! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pero! ¡Oh, puta! ¡No mames! ¡Es imposible que iba a esa huevada, men! ¡No! ¿Qué haces, puto idiota? ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Esa va a ser puta mala suerte, huevo! ¡No mames, puta! ¡Mala suerte, huevón! ¡Noooo! ¡Concha de su madre, men! ¡No jodas, men! Debe haber una opción para sacar más vidas, tal vez. Si no me he dado cuenta. A ver. Controles. Volumen. Speed. Speed. Smooth. Con más... No, no hay para más vidas, huevón. ¡Último intento! ¡Como los hombres! ¡Hala! ¡Nexplay! Searching. Lobby, cero. No, pues, qué mamá. Vamos a ver. Canceremos esto de acá. Y vamos a player uno. A ver, este tiene armadura, huevo. A ver. ¡Ay, no! ¡No! Lo puse en fácil. ¡Ah, qué chucho! Lo puse en fácil. Vamos a ver. Último intento. Último intento. Vamos a ver. Vamos a ver qué puto rollo. Apúrate, después de descargar, puta madre. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre este androide y el otro? No sé. Está en fácil ahora. Ok. Creo que normal. Podría agarrar la zarba más rápido. Último intento. Salta y mete tus balitas, ¿no? Como loco. ¡No jodas! ¿Cómo me va a caer esa hueva? Neta que gana. Tiene que haber un truquito acá. Tiene que haber un truquito acá. ¡Ay, no mames, abuelo! ¡No seas mamón, güey! ¡No mames, no pones control, pues! ¡Puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Me cago en los controles de mierda, men! ¡No, pues! ¡Ah, vete a la puta que te parió! ¡Vámonos! ¡No mames, la concha de tu madre! Bueno, me voy a dejarlo hasta acá. Después se llama Super Cyborg. Si les gustó lo que descargan, lo compran o si no, lo piratean. Un abrazo y nos veremos hasta la próxima. ¡Maldita sea, men! ¡Bye!